que no les vendan mentiras a la hora de elegir un tequila el tequila debe tener algunos aspectos que considerar al principio tienes que estar dado de alta en el consejo regulador si no no hay vuelta para atrás tus agaves deben de estar plantados en la región indicada de la denominación de origen puede ser jalisco puede ser michoacán nayarit tamaulipas y guanajuato también entra claro que sí solamente esos estados pueden entrar en esa denominación tu agave no puede ser otro más que el azul tequila nahuaber sumado a esto podrás ir viendo que los tequilas tienen colores diferentes están los transparentes los que son un poquito cafés ambariños y hay unos que tiene una tonalidad bastante profunda esto tiene que ver con la maduración y también tiene su regulación los jóvenes no tienen ningún toque de roble ningún toque de encino esas son las dos maderas que están autorizadas si prefieres un tequila un poquito más robusto es decir con un poquito más de madera puedes elegir un reposado que a fuerza debe tener al menos dos meses en barrica posteriormente pasamos a los añejados los añejados ya tienen 12 meses en barrica y si quieres esperar tres años por un extrañejo estaría perfecto hay algunos que me van odiar por esto pero el cristalino extrañejo me estás matando el color papá te estás llevando tres años de coloración no lo hagas los invito a que nos escuchen en miscelániagastronomica.com o en spotify con este tema de jalisco no nada más hablamos de tequila de jalisco no nada más